Aquí, otro ejemplo más de la cerrazón gringa al intercambio de ideas, a la verdad, y me pregunto, ¿a qué será a lo que le tienen miedo los gringos? Cuddle up, angel, cuddle up, my little dove, well, ride down, baby, into this tunnel of love. Cuddle up, angel. Cuddle up, angel. ¿Quién entiende estos gringos? Primero difundieron el chisme de que no había internet en Cuba, sin embargo, no pudieron explicar cómo le hace la bloguera Joani al servicio de la CIA para subir sus enredos a la red. Luego, esparcieron el rumor de que no había celulares en la isla, y ahí está, media Cuba chateando y compartiendo su punto de vista vía Twitter, gracias a Etexa. Y ahora, será interesante ver si le tiran un cable especial a Joani Sánchez desde la Casa Blanca, o simplemente le envían una paloma mensajera para que sigan circulando sus chismes y mentiras.